A ver, ¿cuántos quieren alabar al Señor? A ver, ese grito de jubilo. Grito de guerra. La sangre de Cristo. Yo quiero ver a esos valientes. Saltando, ¿quién vive? Saltando. Amén. Vamos con las alabanzas. Amén. Amén. A ver, esas palmitas arriba. Para el Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Te alabamos y adoramos a ti, Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre en toda la tierra, Señor. Amén. 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 Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Caminito viajero que lleva la vida, es un gusto, petejozón, pero bien seguro. Porque somos muy valientes Que con Cristo me apretan Arriba valientes Son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasa el hambre, pasa el frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo me apretan Gloria a Dios Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No temeré a nadie Porque Jehová mi Dios Estará conmigo Todos los días de mi vida Aleluya Vamos a silencio Cocía, cocía Dios te renoce Aleluya Aleluya El ministerio de alabanza Unción del Espíritu Santo Hermana de Cristo Dora mamá Su marco, marco, jesús Ninguém no seita O ángel Su marco, marco, jesús Ninguém no seita O ángel El ministerio de alabanza El ministerio de alabanza El ministerio de alabanza Nomón del Espíritu Santo O ángel propagando En tu amigos En tu me Cuando me vas por engaño y Dios te da Y un paiche hermano y causas Dios da Y causas, y causas Soquíga, soquíga Palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alábal, alábal Con eso, con alegría Suma una, tu Jesús te minicau seita guanti Suma una, tu Jesús te minicau seita guanti Gracias, 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 gracias Y aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! Me acarquece con tu vida, señor de Aguacate Aleluya Mi causa, mi causa Súdima, súdima Yupache, yupache Que vive, que vive Y en su nombre Gloria a Dios Así se alaba el señor de señores En Villa, Zofotas y Bolivia Que vive, que vive Y en su nombre Y en el cielo, ropa blanca nos vestiremos Alaba de con brazo, mi hermano Levanta tus manos, dile Alaba en el cielo, ropa blanca nos vestire Alaba en el cielo, ropa blanca nos vestire Una corona llevaré en la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Calles de oro Calles de oro Alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Crito de gumino Grito de guerra Poder de Dios Alávale a mi hermano Con jubilo y danza, con jubilo y danza, con jubilo y danza Con gritos de guerra Alávale con esas palmas al rey de la gloria El que nos dio la vida Aleluya Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor Alávale, alávale, alávale Aña en el cielo, ropa blanca vestiré Aña en el cielo, ropa blanca vestiré Una corona llevaré en la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios En la casa de mi Dios Aña en el cielo, ropa blanca En la casa de mi Dios Con jubilo y danza, con jubilo y danza Y esas palmas al rey de la gloria Aña en el cielo, ropa blanca vestiré Aña en el cielo, ropa blanca vestiré Aña en el cielo, ropa blanca vestiré Aña en el cielo, ropa blanca Guardián Un fechay, un fechay, un fechay Que vive, que vive Y es su nombre Gloria a Dios Jesucristo ya viene pronto A llevar a su iglesia Sin mancha ni arruga Jerusalén es muy sujeta Guaquiz y acacia Amado, papá, hermano Guaquiz y acacia Rispuña, chocan y armando Si acudan, cheva Guaquiz y acacia Si acudan, que vive Jerusalén es muy sujeta Guaquiz y acacia Guaquiz y acacia Rispuña, chocan y armando Si acudan, cheva Guaquiz y acudan, guaquiz y acacia Si acudan, cheva Como le alaba el Señor Arriba, batiendo las manos Declara que Jesucristo vive El reina por los siglos de los siglos Crecemos a Jehová Todos los días de nuestra vida Desde las madrugadas Alábali, 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 alábali Con el charango te alabaré, con el que danza te alabaré Todos los días de madrugada, como las aves te alabaré, mi señor Con el charango te alabaré, con el que danza te alabaré Todos los días de madrugada, como las aves te alabaré, mi señor Charango y guampis y guachasay, y tasda y guampis y guachasay Suquilla y manta, pesca tus gimáticas y la pista, tu chasay, mi señor Charango y guampis y guachasay, y tasda y guampis y guachasay Suquilla y manta, pesca tus gimáticas y la pista, tu chasay, mi señor Vamos, vamos iglesia, busquenos a Jehová, al rey todo poderoso Desde las madrugadas, entrega tu vida a él Aleluya Como le alaban mis hermanos, arriba batiendo las manos Aleluya, 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 aleluya Gloria a ti mi rey Tanza, dispermanay Y un pecho, y un pecho, y un pecho, y un pecho, y cosas de hosta Con mi charango te alabaré, con mi que danza te alabaré Todos los días de madrugada, como las aves te alabaré, mi señor Con mi charango te alabaré, con mi que danza te alabaré Todos los días de madrugada, como las aves te alabaré, mi señor Charango y guampis y guachasay, y tasda y guampis y guachasay Su tía y mienta, que si tu esquina, que si la pisa, tu chasay, tu señor Charango y guampis y guachasay, y tasda y guampis y guachasay Su tía y mienta, que si tu esquina, que si la pisa, tu chasay, tu señor Aleluya Aleluya Mi causa, mi causa Su tía y mienta, su tía y mienta Cristo de jubiló Cristo de inquieta Amás a la valiglesia en el espíritu y en verdad Aleluya, deléctate en su presencia Aleluya Que maravilla es alabar a Dios, todos unidos, en armonía Aleluya 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 Tu rey vividero, la vida en la que tengo yo Dulce Jesús, dulce es tu amor Dulce Jesús, dulce es tu amor Y en donde consigue el corazón Te alabaré, te exaltaré Con mala presa te cantaré Dulce Jesús, dulce es tu amor Dulce Jesús, dulce es tu amor Y en donde consigue el corazón Te alabaré, te exaltaré Con mala presa te cantaré Con mala presa te cantaré, señor Lleno de gozo, lleno de alegría Padre mío, Dios mío Vamos danzando hermanos en su presencia Feliz aniversario, iglesia Que maravilla es alabarte y adorarte, mi santo Dios Que maravilla es alabarte, mi santo Dios En el amor nuevo, rey vividero, la vida en la que tengo yo En el amor nuevo, rey vividero, la vida en la que tengo yo Dulce Jesús, dulce es tu amor Dulce Jesús, dulce es tu amor Y en donde consigue el corazón Y en donde consigue el corazón Y en donde consigue el corazón Con mala presa te cantaré Dulce Jesús, dulce es tu amor Dulce Jesús, dulce es tu amor Y en donde consigue el corazón Y en donde consigue el corazón Y en la pared te exaltaré Con mala presa te cantaré Dulce Jesús, dulce es tu amor Seguimos, seguimos, seguimos Alabándole Gracias Señor Vamos siervos y siervas guerreras A seguir predicando el evangelio Las cuentas nuevas de salvación De Bolivia en las naciones Recordamos la bendición Refres Rosentía Aleluya Vamos siervas Misionero, misionero, Dios me escogió del vientre, para que sea su siervo Misionero, misionero, Dios me escogió del vientre, para que sea su siervo Por tanto de su palabra, para todas las naciones, evangelista yo soy Por tanto de su palabra, para todas las naciones, evangelista yo soy Vamos misioneros, vamos evangelistas, maestros, profetas, vamos predicando el evangelio Vamos, vamos, vamos guerreros y guerreras Porque de los valientes es el reno de los cielos Con gozo mi hermano, con gozo, con gozo, con gozo El gozo del Señor es nuestra fortaleza Misionero, misionero, Dios me escogió del vientre, para que sea su siervo Misionero, 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 Dios me escogió del vientre, para que sea su siervo Por tanto de su palabra, para todas las naciones, evangelista yo soy Por tanto de su palabra, para todas las naciones, evangelista yo soy Vamos, 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 vamos Vamos jóvenes, sin tener miedo, vamos hermanos Vamos, 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 vamos Vamos con gozo Vamos pastores Aleluya Saludos para mi misterio Talento divino Talento divino Talento divino De siempre original Vamos a la mano de reina de reina Con gozo, con gozo, con gozo Vuelve a Jesucristo No sé qué voy a hacer sin tu amor, Dios mío Mucho tiempo sin ti, mi vida ya no es igual No sé qué voy a hacer sin tu amor, Dios mío Mucho tiempo sin ti, mi vida ya no es igual Quiero volver a ti Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti Señor, sin que no puedo más vivir Quiero volver a ti Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti Señor, sin que no puedo más vivir Mi rostro sonríe, aparente estar feliz Pero mi corazón llora y sufre sin tu amor Mi rostro sonríe, aparente estar feliz Pero mi corazón llora y sufre sin tu amor Quiero volver a ti Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti Señor, sin que no puedo más vivir Quiero volver a ti Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti Señor, sin que no puedo más vivir ¡Vamos, vamos! ¡Alábale al Santo! ¡Alábale al Santo! Regocícate la presencia del Señor El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¡Aleluya! 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 ¡Alabale al Santo! ¡ESgenicia saldrá y al Santo! ¡ очер partis�era saldrá No sé qué voy a hacer sin tu amor, Dios mío Mucho tiempo sin ti, mi vida ya no es igual No sé qué voy a hacer sin tu amor, Dios mío Mucho tiempo sin ti, mi vida ya no es igual Quiero volver a ti, Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Quiero volver a ti, Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Mi amor sonríe, me aparente estar feliz Pero mi corazón llora y sufre sin tu amor Mi rostro sonríe, me aparente estar feliz Pero mi corazón llora y sufre sin tu amor Quiero volver a ti, Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Quiero volver a ti, Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Buscando otro camino Quiero volver a ti, Señor, nuevamente ser feliz Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir Quiero volver a ti, Señor, sin ti no puedo más vivir